volvemos a esta hora bueno sin duda que las autoridades se refirieron durante el transcurso de las últimas horas sólo que fue un hecho que aconteció durante la jornada de ayer y que fue el fallecimiento de una de las dos personas que durante aproximadamente los primeros días del año para decir de diciembre al comienzo de enero estuvieron acampando en un lugar no autorizado en el sector de chungay allí una de ellas o dos mejor dicho contrajeron el virus anta una de ellas fue trasladada hasta la ciudad de concepción donde pese a los esfuerzos médicos falleció se trata de personas provenientes de la región del bío bío la autoridad sanitaria encabezada por la digamos la seremia del ramo entregó algunos antecedentes de esta noticia y se refirió a las recomendaciones no lamentablemente no estuvo en terapia con ecmo en el hospital regional en la UCI lamentablemente no respondió al tratamiento la segunda paciente afortunadamente se está ha mejorado su parámetro hemodinámicamente estable aún en ventilación mecánica sin embargo ha mejorado satisfactoriamente respecto de los síntomas iniciales no la verdad que está dentro de los de los tiempos también del periodo incubación ellas se habrían contagiado durante el 30 de diciembre hasta el primero de enero cuando estuvieron en este camping y los síntomas se presentaron más o menos en el periodo incubación que puede ir hasta 45 días sin embargo en ellas fueron dos semanas así que consultaron a tiempo lo malo es la alta letalidad del virus en realidad si afortunadamente anterior en forma anterior no habíamos tenido casos letales sin embargo ahora nos demuestra una vez más lo fatal y letal que puede ser este virus si para nosotros la verdad es que una lamentable noticia ya que nosotros 2015 tuvimos el último fallecimiento a causa del virus anta el 2017 como ya sabemos la cifra disminuyó considerablemente tanto de los casos y letalidad cero tuvimos siete casos sin letalidad y el 2018 cuatro casos sin letalidad lamentablemente sí así que con mayor razón vamos a intensificar los las medidas la media difusión la media fiscalización también a los campings y sobre todo el llamado a la población a que disminuyamos las conductas de riesgo sabemos que si vamos a un camping tenemos que tener algunas medidas la primera medida es solicitar la autorización sanitaria si no la tiene si el camping no cuenta con autorización sanitaria es mejor evitarle el ingreso e ir a otro camping donde si está autorizado luego ya vienen medidas también prácticas como son no salirse de los perímetros del camping saber que también en la carpa debe estar totalmente cerrada que tiene que tener piso que no debe tener agujeros donde pueda entrar el roedor y sobre todo el tratamiento de la basura que es muy importante tenerlas en recipientes con tapa y poder retirarlas diariamente todos los autorizados están disponibles también en nuestra seremia ustedes saben que estamos en bulnes con arauco ahí tenemos en la oficina de la unidad de saneamiento básico en el cuarto piso y si no también les voy a dejar un número que es importante que lo conozcan porque pueden hacer también la consulta vía telefónica que el 25 85 046 y a postularse dicho esta es la invitación que se ha hecho para el recambio de estufas que durante este periodo vendrá adosado a nuevas tecnologías sin duda la preocupación de muchos es no poder postular a tiempo a este tipo de planes como se hace los antecedentes los entrega el propio seremí de gobierno en materia ambiental patricio camán recambio en sí para el año 2019 nosotros lo tenemos prácticamente listo se hicieron instalaciones más o menos en cinco tipos de plazos distintos tanto en chillán como en chillán viejo y nos quedaron aproximadamente cerca de 30 sin entregar ya que hubieron dos formas de desistir un poco al beneficio por una parte desistieron por un tema técnico ya que lamentablemente comprenderás que había muchos calefactores que eran muy antiguos y las personas tenían una forma muy hechiza y no quisieron arriesgar un poco este formato ya que hay una instalación de un sistema eléctrico y todo y el otro fue el caso de que algunos desistieron principalmente por no estar de acuerdo con el recambio que se le estaba haciendo así que nosotros bajo ese escenario nosotros estamos generando un nuevo llamado que de hecho queremos lanzarlo en estos días para la próxima semana para que existan estos nuevos 30 posibles beneficiarios y así obviamente terminar con el proceso de recambio para este año el para este caso en particular es de gas es el que va a estar para difusión de estos días así que de todas maneras nosotros vamos a la extensiva la invitación a todos los habitantes de chillán chillán viejo para que puedan postular ya que este año en particular como compromiso del presidente piñera y también compromiso del intendente era tener nuevos recursos y hasta el momento el gobierno regional gracias al intendente nos ha ido un poco mejor así que si Dios quiere en unas partes semanas más les podemos contar cómo nos ha ido con ese proceso pero lo que sí les puedo adelantar es que al parecer viene viene mucho mejor que hasta el momento se venía realizando hasta el momento no alcanzamos las 2.000 unidades en estos años que llega el plan de prevención y descontaminación atmosférica vigente y obviamente la intención de también de demostrarle a la ciudadanía de que el paso de provincia a región es significativo es que hemos trabajado ahí codo a codo no solamente con el intendente sino que también hicimos una mesa intersectorial en el cual va a ser un poco más integral este plan de realmente ojalá descontaminar y mejorar la calidad del aire en Ñuble nosotros para este año en particular lo primero es analizar el polígono que se dice el polígono es en cierta forma el recuadro que implica todas las partes con la condición del plan de descontaminación ahora en segundo lugar también hay que analizar lo que vienen los datos históricos de la red de monitoreo actual tanto de Purén como INEA es probable que a lo mejor podamos tener algún tipo de novedad en ese sentido y obviamente lo que más importa y lo que realmente nos pueda ayudar es sacar este 90 y tanto por ciento 92 por ciento de contaminación atmosférica que es la leña y por eso que nuestros esfuerzos tienen que ir a sacar la leña y colocar el pellet o electricidad incluso como una posible fuente a futuro así que estamos trabajando desde el año pasado desde junio a julio aproximadamente con el proceso mismo pudimos analizar que habían varios elementos a mejorar así que la intención de nosotros ah, detalle importante también a eso hay cosas que no se pueden cambiar porque son obedecen a la ley entonces nosotros lo que tenemos que hacer es adaptar en relación a la práctica para poder mejorar el proceso nos espera un instante vamos con un resumen y los hechos más relevantes de los indicadores económicos gobernadora de nitata se refirió a intensa fiscalización a zonas de baño en el sector costero de Ñuble comenzó la postulación al recambio de estufas invitación a postular la hizo el sede de gobierno en materia ambiental fue detenido en las últimas horas menor por homicidio frustrado acontecieron la Vicente Pérez Rosales falleció una de las dos personas contagiadas en Yungay con virus ANTA despejado con altas temperaturas 13 y 30 grados se anuncian para la jornada de este día ya miércoles en la zona de Ñuble se están anticipando 34, 35 y hasta 38 grados para este fin de semana así que nos viene bastante pesada la jornada 13 y 30 para el día miércoles en la ciudad de Chillán en Concepción 12 y 23 en Los Ángeles 12 y 28 y 12 y 23 en la zona de Lebo todo esto de acuerdo al reporte entregado por la Dirección Meteorológica de Chile según este mismo antecedente insistimos onda calórica durante los próximos días por lo tanto a cuidarse, a prepararse y a estar muy atentos también a las condiciones e instrucciones de las autoridades nos vamos muchas gracias por haberse informado con nosotros lo dejo con el invitado para que sigan en la compañía de Canal 21 seguimos laburando muchas gracias Canal 21 con el alto auspicio de Dental Company presentó Noticias 21